¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva noticia del desafío. Como ustedes saben, este es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana y para la próxima temporada del año 2023 ya no existirá más el desafío The Boss, el desafío de las cajas ya no va más, así que se vendría el desafío La Resurrección donde vienen participantes que han estado en el desafío y han sido muy buenos y que no han ganado, pero eso sí, supuestamente van a llevar a capitanes que si han ganado van a dejar a uno por equipo y por ahí andan diciendo que como Olímpico es el que les da más rating a este programa que supuestamente lo van a volver a invitar para que concurse a ver si se queda con la capitanía de uno de los equipos. Realmente esto tiene emocionadísimos a muchos de los seguidores de Olímpico y del Realty que les encanta verlo competir. ¿Será cierto esto del desafío La Resurrección? ¿Les gustaría? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.